Hablando del equipo rojo, me gustaría llamar a Fabio porque estuvimos viendo algunas imágenes con las repercusiones que hubo en Combate Ecuador con esta relación a distancia que se está formando con esta chica Ámbar Montenero Según él dice que no pasa nada, pero ahí hay amor, ahí hay algo Él se pone súper nervioso cuando le escucha hablar a ella, cuando están por Skype Y ella dijo, veíamos en el adelanto, que la pone nerviosa a hablar del tema La pone muy nerviosa ¿Por qué la pone tan nerviosa, Vanessa? Oye, Fabio, y a ti también Sí, sí, se pone un poco nervioso, ¿no? Bueno, vamos a ver primero, Vanessa, ¿qué te parece? Y vamos a ver las imágenes de las repercusiones de este beso cibernético que tuvimos aquí en Combate Perú, justamente, vía Skype Y vamos a ver las repercusiones en Combate Ecuador ¡Vamos! Hola ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¡Súperman! No, aquí ella me dice Superman, ¿a ella cuánto jugamos? Mi Superman Ya está marcando territorio, Ana Estoy ansioso porque vengas aquí para darte un abrazo y un besito ¿En serio? ¿Solo eso? Eso te lo digo aquí, lo otro te lo digo en privado Ah Te está tirando besos ¿No, Amba? ¡Ay, qué linda! ¿Qué te parece si hacemos un beso virtual? ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! El video que hizo hoy fue increíble, no sabes El que me hizo hoy me mandó Y hoy me mandó un video despertando Que le decía, salúdala Y el gatito decía, miau Y luego le dice, viste que también quiere conocerte ¿Por qué? ¿Por qué le dices tú Superman? Porque tiene el cuerpo de Superman A ver El cuerpo, el cuerpo de Superman Dígalo usted mismo Ah, yo, tres pesitas más y ya Esa es Superman Te dije que era Superman Amiga, ¿estás enamorada? Delato de corazón Atentos, ser atentos a las repercusiones En el combate de Ecuador Oye, Ambar, pero ¿y qué pasa si allá en Perú, no sé? Por ahí había algunas chicas que como que no estaban muy encantadas Con esto que está pasando ¿Qué pasa si llegas y como que te hacen una mueca, una mala cara? Tú sabes que siempre cuando una víbora quiere pisar firme Este... Cualquier insecto se ataca, tú sabes Quiero decirle a Fabio y el hermano Un besote inmensa Saluda ¿Y ese? El gato está muy chulo Ya ves, Ambar, por aquí te quieren conocer El gato de Fabio Pero está con un nuevo look ese gato Muy obediente Saluda Muy obediente y muy romántico el momento Por aquí te quieren conocer Díselo de nuevo Mira, mira cómo saluda Saluda Qué entrenado que está el gato, ¿eh? Podría poner una escuela de entrenamiento, ¿eh? Muy bien Hay que preguntarle a Fabio si él entrena Sí, sí Te quiero contar Fabio Te cuento un detalle Un detalle Este video se lo envió Fabio a Ambar por privado Pero ella lo subió a su cuenta de Instagram Pero es chistosísimo ¿Y eso del gato, Fabio? Nada, son dos gatos que tengo en mi casa Se llama Valentino y Apolo Y nada, me dio por hacer un video en ese momento Todos los días se hablan y le mandas este tipo de videos así como medio romántico, ¿no? Hablamos todos los días, pero bueno, tampoco es que le mandé muchos videos Algunos Esa mañana me levanté y dije, bueno, le vamos a mandar los videos Sin polo Mostrando tu cuerpo No, tampoco así Digo, en ese estado sin polo Yo creo que sí, he estado sin polo para provocar por ahí Provocaba un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con Andrés? Ahora que veo los gatos Están de moda esos gatos, ¿no? Porque entro al Facebook y veo un montón de chicas con fotos con gatos igualitos Será, será, será Deben estar de moda, ¿no? Pero bueno Este es un gato garfi Fuerte las cosas que dijo Ámbar en Ecuador Dijo que se le pone muy nervioso hablar del tema justamente ¿Tú cómo te sientes con las declaraciones que ha hecho Ámbar? Con las declaraciones que ha hecho Ámbar después de que tuvimos el enlace telefónico con ella Y que se han dado un beso cibernético, es el primer beso, ¿no? Y ahora ella habló en el programa, ¿no? ¿Qué piensas? Nada, estoy contento Mira, me gustó el otro día la videollamada que hicimos Porque nunca habíamos hablado realmente por teléfono Fue bonito Tenemos mucha buena onda, por eso somos amigos Tenemos muchas cosas en común Y por eso me cae también No entendí muy bien eso de la víbora Cuando una víbora quiere pisar firme ¿Cómo es el dicho que dijo? O sea Queremos que nos expliquen Le estaban diciendo en ese momento que aquí algunas chicas se vieron alteradas Porque a lo mejor estaban en un ataque de celos Por ejemplo, Yanina y alguna más por ahí Y entonces ella se refirió a que ella es una víbora y se comen los insectos Y bueno, que han declarado que más adelante lo vamos a ver Unas declaraciones del ICED y algunas copaquientes Que no le gusta esta relación entre Fabio y Ambar Hubo repercusiones aquí en nuestro combate justamente Las combatientes no te quieren compartir Fabio, realmente Igual chicas, no se preocupen que hay Fabio para todas Bueno, vamos a ver si hay Fabio para todas Después de que escuches las declaraciones de las combatientes de combate Perú justamente Espérate, espérate, aguanta tu coche ¿Relación? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Bueno, entre Fabio y Ambar Ah, Fabio y Ambar Ahí no hay ninguna relación, por favor Mira, Fabio se nota que no está nada enamorado Aparte, viste y se le comienza carita y tiene la chica ¿Quién se va a enamorar? Guácala, guácala Guácala, guácala Y le dice te amo Que sí, que juntos, que no sé qué Que le explica todo el tiempo Se emociona, abre y cierra los ojos Se morda la boca Y él está Sí, sería lindo que vengas Yo también te puedo, yo te puedo amar Mientras que la otra le abre el corazón No, no pasa nada Para mí que él lo hace por los seguidores Él se está colgando por los seguidores No pasa nada Ah, pero fórmate cuenta Te están usando, querida No te preocupes ni vengas Acá no es necesario No es necesario A ver, a ver, a ver, a ver Porque dijo cosas muy fuertes Elicel Daná, una de las combatientes más experimentadas Primero Según Porque a ti no te puede Cada vez que ella te dice cosas lindas Dice que tú no se te mueve un pelo Y tercero Dice que Ámbar te está usando El problema y la real verdad Es que a ella le gusta también Ámbar Pero bueno, está picada por eso Está celosa por eso Y siempre que hay un problema O cualquier cosa Se mete en donde nadie la llama Igual no quiero hablar de ella ¿Te ha molestado? No, no me ha molestado Pero no es la única Porque se ha picado Sí, pero no es la única No es la única combatiente Que hizo sus declaraciones Porque hay más, Fabio Vamos a ver ¿Tú crees que Fabio está cambiando? ¿Se está ilusionando? Bueno, puede ser muy simpática Muy buen cuerpo y todo Pero yo creo que una relación No es a distancia No es por teléfono No es por mensajitos Ni qué sé yo A mí me parece que la chica está volando por un lado Y Fabio me parece que... No, Fabio es un chico que todavía no le ha llegado el amor de verdad Se puede hacer muy bacán así Porque claro, no conocerá de acá Pero acá, este... La verdad que hay muchas chicas que dan la talla Y me parece que Fabio y Ámbar No van como pareja No van como pareja Fabio y Ámbar no van como pareja Dice la mujer increíble A ver Lo vuelvo y lo repito Aquí nadie está pensando en formar una pareja Hacer una familia Ni nada de eso ¿Ah, no? No, para nada Simplemente he dicho que nos tenemos mucho cariño Nos llevamos bastante bien Nos queremos conocer Y nada más Pero ya están hablando de pareja La otra está hablando más de la cuenta Porque no me enfocan nunca con la cámara Bueno, pero la realidad es que nunca se te había visto de esta manera Realmente te has puesto un poquito nervioso el otro día Te has puesto contento también cuando te enteraste que Hay una posibilidad de que Ámbar Montenegro venga aquí a Combate Perú Y digo, no sé si es una relación No sé si es un noviazgo, como llamarlo Qué nombre, título ponerle Pero realmente algo está pasando Y las combatientes tienen esta oponía Dicen que no hay relación Que no pasa absolutamente nada Es que es incómodo cuando se ponen a opinar cosas que no saben Oye, pero... Estoy nervioso También tengo a mi lado tierno Oye, Fabio, pero por ahí la gente puede pensar y decirle que Ahora que ella quiere venir de repente a Perú Posiblemente se quiera colgar de ti ¿Qué opinas? Opino que me encanta que la gente se pique Y opine mal Y nos critique Porque eso quiere decir que somos los mejores Y a los mejores se les critica siempre Voy a la noche Quiero decirle a Fabio y hermano Un besote inmensa Saluda ¿Y ese? ¿El gato está en... Ya ves, ambas, por aquí te quieren conocer El gato es Fabio Pero está con un nuevo look ese gato ¡Muy obediente! Saluda Muy obediente y muy romántico el momento Por aquí te quieren conocer Díselo de nuevo Mira, mira cómo saluda Saluda Qué entrenado que está el gato, ¿eh? Podría poner una escuela de entrenamiento, ¿eh? Muy bien Hay que preguntarle a Fabio si él entrena Sí, sí Te quiero contar Te cuento un detalle Un detalle Este video Se lo envió Fabio a Ámbar por privado Pero ella lo subió a su cuenta de Instagram Pero es chistosísimo ¿Y eso del gato, Fabio? Nada, son dos gatos que tengo en mi casa Se llaman Valentino y Apolo Y nada, me dio por hacer un video en ese momento Todos los días se hablan y le mandas este tipo de videos Así como medio romántico, ¿no? Hablamos todos los días Pero bueno, tampoco es que le mandé muchos videos Algunos Entonces mañana me levanté y dije Bueno, vamos a mandarlo un video Sin Polo Mostrando tu cuerpo Hablando del equipo rojo Me gustaría llamar a Fabio Porque estuvimos viendo algunas imágenes Con las repercusiones que hubo en Combate Ecuador Con esta relación a distancia Que se está formando Con esta chica Ámbar Montenero Realmente Según él dice que no pasa nada Pero ahí hay amor Ahí hay algo Él se pone súper nervioso Cuando le escucha hablar a ella Cuando están por Skype Y ella dijo, veíamos en el adelanto Que la pone nerviosa hablar del tema La pone muy nerviosa ¿Por qué la pone tan nerviosa, Vanessa? Oye, Fabio Y a ti también Sí, sí, se pone un poco nervioso, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a ver primero Vanessa, ¿qué te parece? Vamos a ver las imágenes De las repercusiones de este beso cibernético Que tuvimos aquí en Combate Perú Justamente, vía Skype Y vamos a ver las repercusiones En Combate Ecuador Vamos Hola ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¡Superman! No, es que ella me dice Superman Ella, ella, ella cuando jugó, ¿no? Mi Superman Ya está marcando territorio, Ana Estoy ansioso porque vengas aquí Para darte un abrazo y un besito ¿En serio? Solo eso Eso te lo digo aquí Lo otro te lo digo en privado Ah Está tirando besos ¿No, Ámbar? ¡Ay, qué linda! No, tampoco así Yo creo que él, sí, ha estado sin polo para provocar por ahí Provocaba un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con Andrés? Ahora que veo los gatos Están de moda esos gatos, ¿no? Porque entro al Facebook y veo un montón de chicas con fotos con gatos igualitos Será, será, será Deben estar de moda, ¿no? Pero bueno, muy bien Este es un gato garfi Fuerte, fuerte las cosas que dijo Ámbar en Ecuador Dijo que se le pone muy nervioso hablar del tema justamente ¿Tú cómo te sientes con las declaraciones que ha hecho Ámbar? Con las declaraciones que ha hecho Ámbar después de que tuvimos el enlace telefónico con ella Y que se han dado un beso cibernético Es el primer beso, ¿no? Y ahora ella habló en el programa, ¿no? ¿Qué piensas? Nada, estoy contento Mira, me gustó el otro día la videollamada que hicimos Porque nunca habíamos hablado realmente por teléfono Fue bonito Tenemos mucha buena onda Por eso somos amigos Tenemos muchas cosas en común Y por eso me cae también No entendí muy bien eso de la víbora Cuando una víbora quiere pisar firme ¿Cómo es el dicho que dijo? O sea Queremos que nos expliquen Le estaban diciendo en ese momento Que aquí algunas chicas se vieron alteradas Porque a lo mejor estaban en un ataque de celos Por ejemplo, Yanina y alguna más por ahí Y entonces ella se refirió a que ella es una víbora Y se comen los insectos Y bueno, que han declarado que más adelante Lo vamos a ver Unas declaraciones de Lisset Y algunas combatientes que no les gusta Sí, sí, sí Porque hubo repercusiones aquí en nuestro combate Justamente Las combatientes no te quieren compartir, Fabio Realmente Igual, chicas, no se preocupen Que hay Fabio para todas Bueno, vamos a ver si hay Fabio para todas Después de que escuches las declaraciones De las combatientes de combate Perú Justamente Espérate Espérate, espérate Aguanta tu coche ¿Relación? ¿Qué relación? ¿Qué relación? Bueno, entre Fabio y Ambar Ah, Fabio y Ambar Ahí no hay ninguna relación Por favor Mira, Fabio se nota que no está nada enamorado Aparte viene Y se le pone esa carita Y tiene la chica ¿Quién se va a enamorar? Guácala 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 Y le dice Te amo Que sí Que juntos Que no sé qué Que le espere todo el tiempo Se emociona Abre y se lea los ojos Se muere la boca Y él está Sí, sería lindo que vengas Yo también te puedo Te puedo amar Mientras que la otra le abre el corazón No, no pasa nada Para mí que él lo hace Por los seguidores Él se está Colgando por los seguidores No pasa nada Ah, pero fórmate cuenta Te están usando, querida No te preocupes ni vengas Acá No te parece si hacemos un beso virtual Ahí está ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El video que hizo hoy Fue increíble, no sabes El que me hizo hoy Me mandó Y hoy me mandó un video Despertando Que le decía Salúdala Y el gatito decía Miau Y luego le dice Viste que también quiere conocerte ¿Por qué? ¿Por qué le dices Tú, Superman? Porque Tiene el cuerpo de Superman A ver El cuerpo El cuerpo de Superman Díganle a usted mismo Ah, yo Tres pesitas más Y ya Esa es Superman Te dije que era Superman Amiga, ¿estás enamorada? No, delato de corazón Atentos Atentos a las repercusiones En el combate de Ecuador Oye, Ambar Pero, ¿y qué pasa si allá En Perú No sé Ahí había algunas chicas Que como que no estaban Muy encantadas Con esto que está pasando ¿Qué pasa si llegas Y como que te hacen Una muestra Una mala cara? Tú sabes que siempre Cuando Una víbora Quiere pisar firme Este Cualquier Cualquier insecto Se ataca Tú sabes Amén Amén